Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. La inseguridad en Colombia ha dejado una nueva víctima. Faustino El Tino Asprilla sufrió el robo de parte de su ganado en la finca Santino, ubicada en el área rural de Tuluá. Cinco vacas y su apreciado toro llamado Lagrimón fueron hurtados en la madrugada del jueves. El Tino, que no ha recuperado a su animal preferido, ya ha ofrecido recompensa a quien suministra información para ubicar a su ganado. Sin embargo, esta no es la primera vez que roban al exfutbolista de la selección Colombia, pues en noviembre del 2017 un par de hombres le arrancaron el espejo retrovisor a su auto. Pobre Tino, ojalá aparezca Lagrimón para que pueda seguir acompañando a su dueño y a su gran amigo. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.